Llegaba a pedras ayer, a donde viene un caro Ya no soy muy valiente, ni me la ando a recordar Que tengo mis pies, pero yo me iba a buscar Que tengo la barra de bandido, de lo que va a ser tu mano Y siempre se me hace ser, con el caballo se levanta Que tengo la barra de bandido, de lo que va a ser tu mano Y siempre se me hace ser, con el caballo se levanta Una me hay un caballo, mi caballo se levanta Una me hay un caballo, no solo te levanta Que tengo la barra de bandido, de lo que va a ser tu mano Y siempre se me hace ser, con el caballo